¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy chicos los dejo con esta partidita en lo que es la modalidad de Ranked Que pues bueno, la verdad estuvo buenísima Y bueno, la verdad es que si fue una super mega hipera chirrete contra remontada Porque la verdad hay que ser sinceros y la verdad estaba super frustrado Porque mi equipo, realmente mi equipo chicos, de principio no hacía absolutamente nada La verdad chicos, de principio mi equipo no hacía absolutamente nada Pero bueno, al final no sé si se lograron poner las pilas No sé si los motivaron o no sé qué habrá pasado Pero al final resultó ser una muy muy buena partida Así es de que espero que la disfruten Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece bastantísimo Y el día de hoy, día lunes chicos Pues bueno, habrá directo a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México En mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción Y pues bueno, sin más que decir Ahora sí chicos, los dejo con el videito Que espero que lo disfruten muchísimo Y pues bueno, nos vemos, hasta la próxima Let's go team Deploying utility This oughta slow them down Let's lock this down Deploying utility Bombs active Find it and defuse it All friendlies eliminated Regroup Deploying utility Bien, mi querido score Muy bien, crack Muchas gracias por preguntar No me puedo quejar ¿Tú cómo has estado, bro? Hay ofertas ricolinas Y pensé que estaría el R6 Porque anteriormente estaba Pero ya no está ahora Pero no dices Confi No dices que tú no compras juegos digitales Porque te gusta comerte la caja Uy, qué buena Uy, qué buena del dog, eh Güey, tienen que pushar los dos, güey La neta, güey Tienen que pushar los dos, güey All friendlies eliminated All friendlies eliminated You on fire Cancel that Go here This ought to slow them down ¿Por qué no puedo agarrar la otra, güey? Oh mames, güey, ve, güey Me rifo el físico, güey Y ve sus mamadas, güey Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Deploying Utility Let's lock this down Let's lock this down Deploying Utility Es que no mames we Se están reviviendo we Y no hacen nada men En serio bro Los están reviviendo we Y se quedan ahí todavía A ver que hacen Na mames we Ven nivel 30 men Na mames A donde va Si nada mas es de cubrir la pinche Ay no mames we Me cago en todo bro No mames we Ay no mames we No mames we Ay Deploying Utility Oh no mames we Oh no mames we Creo que el otro güey Está ahí arriba No O no Ya baja cabrón No mames we Deploying utility This ought to slow him down This ought to slow him down Go here Move here Enemies, go here Yeah, I got one Need the route I need help Deploying utility Ay, no mames Lo lanza Ay, no puedo creerlo En serio Lo lanza arriba Y me da No mames ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ay, no mames, ¿es en serio? Ay, no mames, no lo puedo creerme en serio, brother. ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro que sí, güey! ¡Pero disparale, brother! ¡Madre mía! No mames, ve dónde está, güey. No mames, madre mía, güey. ¡Márcaselo, compadre! ¡Márcaselo! ¡Existen unas malditas marcas! ¡Gracias! Appreciate it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Utility out! i'm planting the bomb bomb's armed see it through let's go get up vaya bueno más hasta que lo hacen bien bueno como estuvo eso que alguien me diga y ya no te no tengo pinche cegadora y y Los enemigos han sido eliminados. Affirmativo. Move here. ¡Pero muévanlas, compá! ¡Hijo de puta! ¡Pero muévanlas! ¡No más, güey!